El Cierto de Montaña Griego El Cielo de Montaña El Cielo de Montaña Y Ese me va Y el momento va a terminar Es un amor que el miedo Que te niegue a alcanzar Y para entregar Nos vemos con mucha pasión Todos y por lo pronto Tu amor se observó Esos cosas de que hago Que si nos hemos enamorado Y pide la primera piel que no era de nada Y el que no había pensado Amigos con derechos y derechos Debería de tu tierra junto a mí Es un árbol prohibido y delante de la gente Todo su energía se va a seguir Es un consagro de diablo que tuvo su enamorado Y pide la primera piel que no era de nada Y el que no había pensado Es un consagro de diablo que no había pensado